La sexta edición de los Premios Derechos Humanos Rey de España, galardón que concede el Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá, ha recaído en las adoratrices esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad. Esta congregación recibía esta semana el premio de manos de Su Majestad el Rey Felipe VI en un acto celebrado en la Universidad de Alcalá de Henares, en el que pudimos ver también al arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osor y al secretario general de la Conferencia Episcopal Española, José María Giltamayo, entre otros. Por su parte, la Superiora General de las Adoratrices, Teresa Valenzuela, fue la encargada de recoger el premio. En su intervención mostró el agradecimiento por la visibilidad que este galardón dará a la labor realizada por las religiosas, al tiempo que también supone un mensaje de esperanza, y es que esta congregación tiene como carisma liberar y promover a la mujer explotada por la prostitución o víctima de otras situaciones que la esclavizan, tratándola con benevolencia y verdadera caridad. Por primera vez, Felipe VI ha entregado el Premio de Derechos Humanos. El reconocimiento ha recaído este año en las Adoratrices, una congregación religiosa que ayuda a mujeres víctimas de trata o de violencia de género. Gracias por la oportunidad que nos ofrecen para dar visibilidad a esta realidad social, la que muchas veces, por intereses o conveniencias, no es visibilizada. Su lucha por devolver la libertad a las mujeres oprimidas ha sido elogiada por el Rey. Estas mujeres tienen la valentía de denunciar la realidad actual de la esclavitud que con distintos disfraces subyace bajo las diversas formas de trata y violencia que padecen muchas mujeres jóvenes en todo el mundo. Por su parte, la defensora del pueblo, Soledad Pecerril, ha resaltado la labor de las Adoratrices para acabar con la que es la nueva forma de esclavitud del siglo XXI. Lo que ocurre es que ha cambiado la manera de ejercerse o de ejercitarse y ahora se realiza por medios que utilizan nuevas formas de comunicación y somete a mujeres que viven en muy diversos lugares, que viven en lugares remotos. Un acto que ha contado con la presencia, entre otros, del ministro de Justicia, del arzobispo de Madrid o del secretario general de la Conferencia Episcopal. La Universidad de Alcalá y la defensora del pueblo reconocen así el valiente trabajo de las Adoratrices para ayudar a las mujeres en riesgo de exclusión.